es que tengo tiempo de no hacer eso hola hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo pues no sé si lo están viendo de día de noche en la madrugada no sé pero aquí ahorita son no son la una no tiene buena la hora de la única que tiene hasta la hora buena las dos y eso más son las dos y diez y este es la hora que está haciendo como bastante calor entonces entonces yo pues que hace bueno yo lo hacía más que todo cuando estaba estaba bien pequeña la gaby creo que ella sí no lo ha hecho porque no lo ha hecho hoy lo voy a enseñar yo ahí está atrás de cámara ella pero anda engañada porque se va a bañar ahorita me tiene un mes de no bañar a mil voy a hacer algo no saben cómo me ha costado conseguir no voy a aclarar es que nosotros decimos topoillo pero en otras partes le dicen vamos a la mucca y esta es de enrique de que te dijeron que era fresa este es de fresa y este de leche eso era mi favorito ya me dio pena me voy a quitar el reloj fíjate no tiene pena en la boca vaya entonces nosotros antes cuando estábamos chiquitos hacíamos algo con nuestro país y lo comíamos pero no hacíamos solo esto ya les voy a mostrar que más hacíamos y como está haciendo calor pues a mi se me antojó miren que rico lo que pasaron vendiendo este poquito miren que rico adivinen que son son paternas pero el señor las venía vendiendo como que enrique guamas es que guamas le dicen en el naranjo ah vayan vete vayan vete vayan son panes franceses aquí tengo unos franceses miren que bonito vayan el pan francés nosotros lo comíamos con topoillo o sea así muchas personas nos reconocen por esto los toñecos porque a nosotros nos gustan también no dicen que también les voy a contar no me acuerdo quien me contó que los comían los como se llama nos reconocían por los toñecos porque también comíamos pan con con topoillo pero también dicen que antes los señores de antes yo no los logré conocer se ponían medallones dicen enrique es cierto tu abuelito nos contó por un señor según y después como parecieron otro to pero les decían medalludos los medalludos yo los hago entonces lo que nosotros hacíamos es mordida mordida de topoillo papi haga silencio por favor tu hija está grabando nosotros comíamos topoillo y le pegamos una mordida y le pegamos al pan francés miren así se los paseos recuerda los tiempos sinceramente tengo tiempo de no hacerlo y van a creer que ahora le dije a la alma mi hermana que iba a hacer esto y ella dice una vez lo hice yo dice van a creer que por ahí está atrás de cámara pero igual no se ha bañado pero no queda en cámara no se te ha bañado va vale vale no jocca el pelo me tapa la cara me comí la vuelta también yo no iba en el paquete vale nosotros pobrecito quiere pan aquí tengo los invitados especiales del pan francés lo estás enfocando bien don gato y doña gato piensa que este video lo iba a hacer se me vino toda la crianza de la mersi estos no son míos no van a creer son de los vecinos No, son de mi mami y de la carne. Mentira, el amarillito es mío. No, es tuyo. ¿Enrique no me deja tener un chuchito aquí? No. Pobrecito. Los gatos y los querés, por favor. Los querés que tengo uno ahí. Vale. Entonces, lo que nosotros hacíamos es morder tu cuello y morder el padre. ¿Y qué te hacía? No lo sé. La pena. No me da pena, diante. Soy la de pica. Cachero. Le da pena. No me da pena. Si me diera pena, no hubiera hecho el video. No, no me da pena. Ya te voy a dar una pena. No, no. Al revés, Luisito. Primero la mordió de pan y después el chupón de tu pollo. Vamos, vamos. Enrique nos va a mostrar cómo lo hacía él también. Yo no creo que se va a salir. Yo lo muestro, chispa. Así. ¿Qué? Es rico. Nosotros lo comíamos así. Pero, ya me gustó. Lo según dice Enrique. Enrique no sabía. Me está haciendo burro, Enrique. Pero ya lo van a ver a él cómo se lo comían antes. Va. Va. Ya estuvo. El baño más a locato. Pobrecito, tienen hambre. Este no les deja a él. ¿No más? No. Vale. Ahorita, Enrique me estaba diciendo que ellos lo hacían de otra manera. Así que, Enrique, vas a ponerle pancito y te vas a venir a sentar aquí. Y vas a mostrar cómo se lo comían. Vaya, miren aquí lo que tengo, lo que es en mi ventana de mi casa y de Enrique. Porque, para que no digan que yo digo mi casa. Miren lo que tengo ahí colgando. Ahí tengo unos manguitos para que ya me están madurando. La alma los trajo Sazoncitos. Vaya. Aquí está él. Bien emocionado porque él también. Uy, apaga el foco. Marangueño forever, loco. Y él también comía topoillos con pan francés, pero ahorita nos va a mostrar. Pero va a grabar la alma porque yo quiero estar ahí en la pardel cuando le pegué la mordida al pan francés. Porque él lo hacía de otra manera. Vaya, tenia. No, pero yo el de leche, compadre. A ver, sí, tenia. Aquí le pones para cortar. Es que la alma es nueva en esto. Mira. Nosotros la veríamos así. Así. Nada. Vaya, tímida. Qué calor. Le poníamos el pan. Le poníamos el pan, mira. Así. Con la boca lo mordían y lo echaban ahí. Como, usted lo iba a comer, o sea, personalmente. Entonces. Vaya, tímida. Vaya, tímida. Vaya, sí, ve. Tipo pan relleno, así. Así, ve. Después lo cerramos. Espera. No te creo. No, de verdad. Por donde nos alcanzamos un topoido. Es lo mismo, pero él pone el volado en medio como que fuera pan relleno. ¿Mordelo? No, no lo puedo. ¿Proba? Los mordos de hielo. Sí, más rico. Mordido de Juan y su poco, no te podías irme. Ya, ya, era solo una demostración. No, 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 mira, no, el rey, no, no molesté. Ah, pues me voy a ver, no estoy comiendo. No, falta lo otro que ibas a mostrar. ¿De qué? Porque vos tenías en esta. Ahora va, mi mamá la había ido de otra forma. Me agarraba el bajo, echaba el topo de ellos. Sí. De ahí agarraba la cuchara. Y ya está bien picada. Hacía como la minutilla. Hacía, después de que hacía la minutilla así, los panes de Lorilla no sirven. Ah, que hay mucho, ¿no? Esto está tapado. Bueno, agarraba el pan de aquí en el centro, agarraba los pedacitos así, los mezclamos así, ¿sí? Así, ¿sí? Después, que ya había algo. Que les costaba hacer como nosotros así, damos mordida de pan, mordida de topo y yo también. Echar a punto para los que no. ¿Así? Deja de gato, ¿sí? Mirad, no, ni quieren ya. Ya no. Va, ya vamos adicto así. Así se lo comían ellos. Ya Enrique mostró como hasta me dejó hielo ahí. Va. Enrique mostró como se lo comían antes. Pero, este video no se va a tratar solo de eso. Bueno, ya casi salió el video. Pero quiero hacer algo que nunca he hecho y hoy lo voy a hacer. Mi teléfono. Aquí está. En los comentarios hay muchas personas. Miren, soy mentira en Chica Plus. En el canal Chica Plus. Ahí estoy mentira. Va. Voy a agarrar un video de los... De los míos. De los míos personales. Este, y voy a... A saludar a algunas personitas ahí. Que están pendientes de mis videos y que me dicen, este... Que me dicen que los salude o algo así. En esta oportunidad, pues yo no voy a escoger... O sea, no voy a escoger las personas. Solo voy a escoger algunos comentarios. Voy a agarrar a los que están aquí, voy a agarrar los nombres y ahí los voy a saludar. Porque yo sé que hay muchas personas que dicen que la salude o algo así. Va, entonces, empezamos. A ver si tiene comentarios porque algunos videos nos quitan los comentarios. Aquí está uno que se llama Víctor García. Pero aquí dice que es una niña y tiene 11 años. Entonces, un saludito para ella. Que Diosito me la bendiga. Y muchísimas gracias ahí por estar viendo los videos. Por ver siempre mis videos, que siempre dicen que les gustan los bebés. Vaya. Aquí está otro de Tito Mejías. Saluditos, bendiciones para usted. Gracias por ahí estar viendo los videos. También para Dariela Díaz. Saluditos para ella. Que Diosito la bendiga. Y para Luis Martínez, que siempre ahí está comentando ahí en los videos. Saluditos para él. Muchísimas gracias por todo el apoyo ahí que nos brinda. Él, yo creo que siempre comenta en los tres canales. Creo yo. Ahí es que saluditos para él. Quiero ver a quienes más he visto que siempre están ahí. Para Poeta Carpio también. Aquí está, que siempre está comentando ahí en todos los videos. No solo en los personales, no que en todos los videos. Saluditos. Igual para Fabián Moreno. Saluditos. Y me quiero ver a quien más. Aquí uno que dice que soy muy alta, dice. Este, Vicente, no, Vicente Morano. Así se puede. Bueno, saluditos para él. Y bueno, pues ahí agarré algunos saluditos para todas esas lindas personas. Este, mencioné los nombres, pero igual, saluditos para todita esa gente linda que siempre está viendo los videos. Y que siempre están ahí apoyándonos y todo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo creo que ya llegué al final de este video. Al tener otra oportunidad, pues ahí los voy a estar saludando. Ah, un saludo para Leonor Hernández. Que igual ella también, veo que siempre comenta mis videos. Muchísimas gracias por estar ahí siempre pendiente. Así que bueno, yo ya llegué al final de este video porque creo que ya sí es muy largo. Un saludo para todos. Porque no vayan a crecer solo para las personas que mencioné, no. También un saludo para todas esas lindas personas que siempre nos ven ahí. Así que bendiciones. ¡Gracias por ver el video!